It's a long way, to leave this follow in frozen place It's a long way, from where I just lost my ass Three months, they kept me in a cold fever Yeah, yeah, DJ, yeah Semeja de gotita, agüita, agüita Los que estamos activos movemos los pies re neguita Un pasito muy fino, y es frota divino De mi mami le tiro los doditos calientes, me salto los tibios Agüita, agüita, llueven de osita Las más finas saijitas me caen distintas gracias a la vida Es que soy un verraco salvaje, pero suave chinchila Me meto rumba con tal con el pie, a veces me maquilla Se me acerca una nena chimbita, nos pegamos seguida Un pasito, tum, tum, ey, hacemos la vuelta, agüita, agüita Recuerdo los tiempos difíciles cuando yo no tenía Ando mambao estos días que es frío, ojalá no me de pulmonía Yeah, yeah Desde el barrio de Brooklyn lo mueven, lo mueven hasta San Basilio En la lata se escucha toto, en Bogotá pone migo Cada loca en su tema, yo al peluche del río A ver si le muestro un nuevo estilo, estoy en Paramao, Dios mío Diferente la pinta, salpican gotita Agüita, 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 agüita La yuya bendita, las lágrimas limpias Agüita, 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 agüita Diferente la pinta, salpican gotita Agüita, 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 agüita La yuya bendita, las lágrimas limpias Agüita, 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 agüita Me copian el chorro que mamera, canto coro sin fiche Pero nunca enfriendo la manguera, aguacero, agüita La llave tampoco se cierra, goteando joyita El papá de las nenas sudando como medio campita Se nota que ya no se aguanta, ya está mojadita Se me deja este aguacero, agüita, 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 agüita Rapidito lo mueven pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba Corrigo lo mueven pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba Me conviene meterla en la vaina, los muchachos lo piden Tan divino el chamaco Gabriel, por Dios que me lo cuiden I don't fuck with that chi, 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 esa yuya muy lenta Put the bag by the piano ahorita, don't play with my Franklin Le canto lo muerto, Benjamín, también hay de cincuenta Agüita, agüita, me sobran piscinas, tu yuya muy lenta Le canto lo muerto, Benjamín, también hay de cincuenta Agüita, agüita, me sobran piscinas, tu yuya muy lenta Diferente la pinta, salpican gotita Agüita, 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 agüita Agüita, 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 agüita Diferente la pinta, salpican gotita Agüita, 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 agüita La yuya bendita, las lágrimas limpian Agüita, 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 agüita Agüita, 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 agüita Agüita, 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 agüita Agüita, 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 agüita Gracias.